¡Qué buena fuera la vida! Sin sufrimientos, ¡qué buena fuera! Sin su maldad, sería igual que una rosa cayera, bella y perfumada en un lodo a sal. La maldad que nos causa la vida es el precio en cambio de nuestra maldad. Tiene un cariño que te llena de alegría, que te llena de ternuras nocheirías. Y allá viene como nada arrancarte, a quitártelo el dolor. No te expongas a perder el corazón. A veces siento la vida llena de flores. Pero en las flores, espinas hay. Nuestra vida en su paso del mundo, dejando la huella de su rumbo a paz. Añorando vanas esperanzas, dejando la espera que se borrará. Tienes un cariño que te llena de alegría. Y allá viene como nada arrancarte, a quitártelo el dolor. No te expongas a perder el corazón. Tiedes un cariño catalán. Tiene un cariño que te llena de alegría. .